Un gran saludo a todos los amigos del mundo. Mi nombre es Enrique Saldívar, soy artista visual. Quiero compartir contigo como hice uno de mis paisajes con acrílico. En este caso será un río. Vamos a tener árboles y vamos a tener los reflejos de esos árboles en el río. Así que va a ser súper divertido. Yo lo pasé muy bien y espero que a ustedes les guste y les sea de utilidad. Así que empezamos. Lo primero que he estado haciendo es plantear las figuras que tenemos en el paisaje de forma muy general, sin detenernos en detalles. Recuerden que a la hora de trabajar un paisaje o una pintura en general, debemos ir de lo general a lo particular. O sea, no podemos empezar a trabajar una hojita de un árbol y tener todo el resto del lienzo en blanco. Tenemos que manchar de forma general para ver cómo es que vamos a ir desarrollando los colores y cómo es que va a quedar la composición en general. Yo especialmente no uso boceto previo ni dibujo en el lienzo, por eso para mí es sumamente útil hacer un planteo general y luego ir detallando cada cosa. Algo que debemos tener en cuenta también es que a la hora de plantear las figuras debemos usar el color que más predomina en esa figura. O sea, si tenemos un área con hierba, pues vamos a usar el color predominante en esa hierba que es el verde. Si tenemos un árbol rojo, pues vamos a usar el rojo que más predomina en ese árbol. Una vez que ya tenemos esa base de color, lo siguiente serían poner las sombras, los tonos medios, matices y luces finales. Recuerden este orden. Color general, sombras, tonos medios, matices y luces finales. Ese es el orden que generalmente yo utilizo. No estrictamente, pero casi siempre sigo este orden. En este paisaje yo no tuve un especial cuidado por hacer una pintura edulcorada o bien pulida. De hecho, estoy usando empastes bien intensos, bien fuertes de pintura, de manera que estoy trabajando casi al óleo. Aunque por supuesto es acrílico. Es común que en muchas ocasiones aplique un color debajo y luego con el color que aplico encima lo voy mezclando y se van creando diferentes matices y diferentes degradaciones, diferentes valores dentro de esos mismos colores. Lo que creo que aporta un grado de complejidad y de variedad en la obra. Algo que me preguntan muy comúnmente es por qué a veces yo trabajo los primeros planos y luego trabajo los segundos planos. Ya que normalmente nos dicen que debemos trabajar de atrás hacia adelante. O sea, primero los segundos planos y después los primeros planos. Y mi respuesta es que no hay una técnica fija para realizar una pintura. A veces lo que le funciona a otras personas no me funciona a mí y viceversa. A veces lo que me funciona a mí no le funciona a otras personas. Yo en mi caso uso las dos variantes. Puedo plantear el cielo primero y entonces después hago los árboles y los primeros planos. Pero sí es cierto que la mayoría de las veces hago los primeros planos y después hago el cielo. La razón es que se crea como un efecto de entrecortado con las manchas que resulta agradable. Pudiéramos decir que esto es algo bastante personal. También veo que se crea una transparencia cuando aplico el azul del cielo o el blanco de las nubes sobre el follaje de los árboles. Se crea una relación entre la figura y el fondo bien agradable. Otra razón es que no es lo mismo aplicar el follaje de los árboles sobre el fondo blanco que aplicar el follaje de los árboles sobre el fondo azul del cielo. Y entonces veo que de la primera forma se mantiene un tono más brillante y más intenso. Eso son cuestiones muy personales y ustedes son libres de escoger cómo trabajar. Uno a medida que va trabajando va desarrollando digamos que un estilo en el cual uno se siente cómodo y en el cual siente que explotas más tu parte personal. Pero ustedes son libres de escoger la vía que más útil les sea. Tomen este consejo. No usen los colores tal como los ven en la realidad. Siempre traten de exagerarlos un poco más. Si ustedes ven un azul intenso que tiene una brillantez increíble, no usen el mismo azul que está, sino úsenlo un poquito más azul todavía. Si ven un amarillo muy intenso, bien chillón, bien fluorescente, pues traten de hacerlo lo más brillante que puedan. Aún más que en la realidad. Porque esas son las cosas que nos ayudan a hacer de una obra de arte algo vivo. Algo que no solo es una mera copia de la realidad, sino que respira en sí mismo una nueva naturaleza. Yo en este caso, si se dan cuenta, estoy usando para los troncos de los árboles un rojo bien intenso. En el primer plano tenemos una hierba bien verde con algunos toques de amarillo. Y hay algunas sombras azules, literalmente. Esto lejos de llevarnos a pensar que la realidad no es así, que los árboles no son así, que las sombras no son azules, que los troncos de los árboles no son rojos. Nos lleva a pensar que el arte es lo que el hombre puede transformar a través de su mente, a través de su intelecto. Y creo que esa es la parte interesante del arte. De hecho, por eso se llama Artes Plásticas, por la plasticidad de la forma y la capacidad que tenemos de transformar esa realidad. Este es un paisaje de una serie que estoy realizando que se titula Contemplativo. Así que espero que lo hayan disfrutado. Busquen los otros paisajes que están en mi canal. Si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo, por favor suscríbete al canal, dale like al video. Y si conoces a alguien al que le pueda servir esta información, por favor compártela. Yo por mi parte te deseo las mejores cosas y nada, continúen haciendo arte. Muchas gracias.